Navora, ¿pero le cobraron muy carla a Sim? Sí, mucho amor, por ella y por el esposo. Sinceramente la gente se pasa. Pero deberíamos ir a ver si es verdad, ¿verdad? No comprendo por qué tienen que ser así. ¿Por qué hiciste eso? Porque hice qué, amor? ¿Por qué quitaste el teléfono así? Es jugando, estoy jugando contigo. Sí, tú crees que yo soy pendeja, ¿verdad? ¿Cuál jugando? ¿Qué escondes en el teléfono? No, 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 déjame, déjame, no, te descubriste solo, te descubriste solo.